Hemos venido a Portugal a surfear, pero todavía no hay olas. ¡Buen día! Estamos ficando en Portugal. Estamos en Oporto, chavales, con Beltrán, que no me deshago de él en las últimas dos semanas. Miquel ha vuelto por aquí. Y un invitado especial. Y un invitado especial. El mejor abogado de España, chavales, aquí detrás. ¡Qué pasa, señores! Andrés, a.k.a. LauTips, y nos está llevando a escalar. Vamos por allí. Sí, te está preguntando si los necesito. Sí, sí, necesito peixe gato. Cuatro peixe gato. ¿Es para pagar todo junto? Pagamos separado, sí. Yo tengo el cartón del menino. Yo soy el padre y tengo que cuidar del menino. Le voy el cartón siempre. Gracias, favor. No funciona, la uso mucho. Compra moita coisa. ¿Te han estado pagando algo para todos? Sí, invito yo. Estos cepillos de viento de escaladores son un poco raros, ¿no? Hemos venido a Portugal a surfear, pero todavía no hay olas y hace viento. Entonces hemos dicho, ¿qué hacemos? Bueno, venimos a escalar, chavales. Siempre hay solución a todos los problemas. Sé que no hay que ponerse calcetines, pero estos pies de gato son alquilados y no quiero pillar los hongos del anterior que se los puso. Están listos para las palmeras, ¿eh? Primer reto del día. Miquel, como no, lo está consiguiendo. ¿A cuánto sería equivalente esto, Miquel? Hablanos, por lo menos, para que sea más difícil para ti. No tengo ni idea. ¿Seis A? ¿Seis A? No me acuerdo. Tenemos a Alex Ruiset. ¿A qué igual hacéis? A mí nadie me ha dicho cómo hacerlo. Ahora eso tienes que estirar este brazo. Conseguido Beltrán. Beltrán lo ha conseguido también. Atención, que nuestro abogado va a empujar con esa mano. Pasará a buscar una mano izquierda, donde pueda. Aunque cueste, chavales, lo consigue Tenemos aquí una de nivel rosa Que quiere decir que no sabes el nivel Parece resbaladiza Si Miquel no la consigue Nosotros nos rendimos también Es que es imposible, hay que ser realista Tenemos una altura aquí, es un 6 Deltrán lo va a intentar No, 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 no nos gusta Deltrán No nos ha gustado ese principio Voy a flashear un 6A Vamos a esa intro Bien, bien Como hacéis el principio, tío No me gusta esta ruta Esta es de pensar, tío No es de fuerza, es de pensar Bueno Pues eso Ahora te voy a seguir Está todo aquí, Alex No está aquí Ya lo he entendido Está aquí, vale Alex intento 9372 Me rindo, tío No he conseguido la de antes Pero el objetivo de hoy es hacer un azul Que sería igual a un 6A Se supone No va muy bien la cosa de momento ¿Cómo lo ves? La verdad es que no veo fatal ¿A otra? Si Mikel no lo consigue es más o menos una victoria Esa es un tipo de batista de la hélice Es impresionante, muy bien Felicidades Gracias, gracias, tío Ya está Ha sido muy fácil, chicos Esto es lo que hago cada día para desayunar Beltrán Esto no es una competición de testosterona Pero acabo de hacerla Y Mikel tiene más testosterona que tú y yo, claramente Contra él no vamos a competir Pero ahí lo tienes Macho pecho pelúa compitiendo A ver quién es más machote ¡Brr! ¡Buah! Me estoy reventando, ¿eh? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Te estoy riendo de mí, cabrón Te tengo que picar un poco, tío Mide el brazo tres metros más No vale No sé, se está picando, ¿eh? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más que quieras decirnos? No, ninguna Mentira número 46 del día Voy a flashearla Flashear es hacer a la primera El idioma escalador ¡Adiós! 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 ¡Chao! ¿Habías aparcado el coche ahí, Alex? Antes había coches, ¿vale? Parece en mitad de la calle, ¿eh? Bueno, está bien aparcado, ¿no? No, no molesta a nadie, tío Puedes pasar por ahí Y por ahí ¿Qué dices? ¿Tú cómo lo ves, tío? A ver, está abogado Legal, legal ¿Es legal, no? Como no hay más coches Es un recinto privado ¡Toma! ¡Toma! Recinto privado ¿Alguna pregunta, Andrés? Tú como abogado ¿Crees que esto es legal? En Portugal, sí En Portugal todo se puede, ¿no? En España mejor no lo hagáis Porque todo tiene que ir sujeto Para que no se desplace A mí en España El policía me dijo Cuando me paró Que si las hubiera llevado Así como tú las tienes No hubiera pasado nada Pero el problema Era que me sobresalían Por el medio Claro, porque te puede pegar la tabla Así que bien, ¿eh? Aprobado Gracias Yo tengo cera de calor, tío Cuenta ¿Os habéis dado cuenta En mi sombra, tío? Que rara se ve El agua está helada En qué momento Se nos ha ocurrido Venir a Oporto, tío Mira que podíamos elegir Sitios del mundo Para disfrutar de Oporto, chavales Con nuestras decisiones Hasta el final ¡Gracias! Un frío que parecen dos. El agua está helada. Cañazo esto. Hoy estaba calentito. Tuvimos suerte. Andrés le llama a lo que nosotros le llamamos aguas heladas y congeladas y frías y a muy bajas temperaturas. Él le llama a estar caliente. Estos tíos están locos. Full Experience Loud Tips. Nos hemos venido a jugar a pádel. Y de momento parece que la estrella no es Andrés, sino Beltrán. Atentos. Nadie ha perdido mientras está en su equipo. Atención cómo juega. Las olas están más o menos. Bastante más o menos. Nos hemos divertido bastante. Está pequeñito. Y por la tarde hace mucho, mucho viento. Ellos dicen que no es lo normal aquí en Portugal. Nosotros creemos que sí que es lo normal. Al mal viento, buena cara. Míralos, míralos, míralos. Están motivados. O sea, hay pique. Menudo saque. Menudo saque. Tera einmal. Tera analítico. Tera, tera. Tera, tera. Tera. Tera, tera. Tera, il rumore. Tera, a verme que estáis. Tera, tera. ¿Te importa que grabe dentro de tu casa, Andrés? No, tío, es inigual. De puta madre, ¿por qué ya estoy grabando? Así, así se duerme en casa de Andrés. Hola. Que no se respire miseria. Le dijimos que íbamos a traer nuestro colchón hinchable y esto es lo que hemos traído, señor. Por aquí tenemos al otro en la suite nupcial. Y ahí caben todos los noveltran. Cabe al ese también. Si liras, ¿qué? ¿Compartes? No puedo ligar. ¿Por qué? ¿Tienes novia? Está enamorado. Por ahí cuentan las malas lenguas que está enamorado. Yo no voy ni a confirmar ni a desmentir. Y aquí va mi cama, que aún me la tengo que preparar. Ya lo sabéis. Nos gusta tanto el lujo como ir bien tirados. Hay que saber disfrutar de todo. Necesitas aprovechar luego mejor tu cama, ¿eh? Sí. Sufrá mejor cuando duermes en esterilla. Te levantas más fácil. Me pongo aquí detrás. Me pongo aquí detrás. Es que me he movido y... Dale, dale, dale. Los míos me ha dado también, pero bueno. No, tú peleas. Venga tú, tío. No, no hay problema. Toma. Esto es España, ¿eh, tío? La gente siempre se pelea. Mi princesita que entre bien y... Entre mi princesita y... ¿Qué es? Casi me duerme mal, ¿eh? Casi me da la tapa en la... En la cabeza. Casi me da la tapa en la cabeza. Bua noite. Chao. Bua noite, amigos. El viaje continúa. Mañana nos vamos seguramente a Galicia. Sabemos dónde empezamos en Oporto, pero no sabemos dónde vamos a acabar. Las aventuras continúan en el vlog de Miquel. Os lo dejo aquí. No sé dónde os lo dejo. Pero bueno, buscáis vosotros en YouTube. Miquel Boiset, que se os da seguramente mejor que a mí. Y lo encontráis. Boiset, brothers. Boiset, brother. Buenas noches. En Marsella termina. En Marsella igual. En Marsella en casa de una tal de... No, vamos a ir a Marsella. No, vamos a ir a Marsella.